muy buenas a todos gente que tal como están mi nombre es sergio musenko y bienvenidos a mi canal gracias por estar conmigo otra vez en este capítulo ya número 5 del jueguito de este jueguito tan adictivo que llevo unos días ahí jugando como es el punch club vamos a continuar donde lo dejamos el último capítulo seguimos con la historia de musenko acuérdense que esta es una partida de prueba y bueno vamos allá ya tenemos en nuestro poder las máquinas así que vamos a entrenar con este hombre no podemos muy bien nos vamos a casa tenemos dinero vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí a ver un momento en tres días el combate vamos a pasar por aquí primero vamos a agarrar la hamburguesa está aquí no hay nada vamos a poner acá pongo más pruebas vale muy bien vamos a pasar esto fuera y y esto para que a luchar se ha dicho vamos musenko que hay que subir ahora hay que ponerse las pilas hay que recargar energía sí señor claro que sí sacamos la patada alta y recargamos energía hay que seguir entrenando duro vamos 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 que estás a tope de energía vamos vamos a para allá sí adelante estamos a tope de energía lo sé pero quiero hacer otro ron más porque tengo muy poca salud hay que subir la salud de la fuerza de ésta para que suba la vida porque si no nos van a machacar no me puede subir la salud de las pilas y no me puede subir la salud de la mujer ahí está fuera y saco esto y pongo patada va bien espectacular sumamos más de esto y ahora tenemos aquí vale vamos a venir por aquí a ver que nos olvidamos por aquí que me gusta Tenemos otro bloque, muy interesante Aumenta la probabilidad de esquivar con éxito Porque también aumenta el consumo de energía Me gusta Estas cosas que están aquí No van en el cuadrante De aquí abajo Son habilidades extras Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Compramos esto Nos vamos Cita, sí Comemos Vamos a tener que comer esto Y vamos a tener que descansar No No, nos vamos a ir a trabajar Vamos a hacer una cosa Vamos a trabajar aquí Que no nos consume ni comida ni nada Así que nos vamos a cansar Vamos Vamos a trabajar un poquito aquí Porque como no tenemos dinero Muy bien Vamos a venir aquí Vamos aquí Vamos a comprar comida Porque no tenemos Así mismo Porque la pelea es Vale, combate en dos días No pasa nada ¿Qué hacemos? ¿Vamos a quién? Vamos a ver De felicidad estamos bien Vamos a casa Vamos a descansar un poco Sí, vamos a comer un poco Bueno, aunque A ver el combate No, perdón Sí, el combate en dos días Pero me va a sacar mucha vida Me va a sacar mucha vida Vamos para allá A pie Vamos a trabajar un pelín Nos quedamos pelados Sin dinero Para comprar comida Vale, esto lo vamos a dejar aquí Vamos a ir a la tienda Vamos a comprar comida Bien Vamos a venir aquí Vamos a casa Vamos a entrenar un pelín Vamos a hacer un poco de todo Ya lo tenemos un poco bajo Bien Seguimos entrenando un poquito más Hoy es el combate Tenemos que subir esto Sí o sí Vale Ya está Un poquito por aquí Venimos aquí Venimos a la nevera Comemos uno Dos Sí Comemos uno Dos Descansamos un pelín Para subir un pelín de energía Sin que pase demasiado del día Ahora mismo Para aquí Perfecto Ya estamos de energía a tope Corremos un poquito en la cinta Y hacemos un poquito de pesas Así mismo Eso mismo Así subimos un pelín Aquí un poquito más Y si nos sobra Un pelín de tiempo Hacemos esto Pero no creo que me sobre demasiado No No creo que me sobre demasiado No Listo Nos vamos a la lucha A luchar hoy Uy Siete Tiene este Vamos en plan conservador Me parece a mí Me parece a mí Sí Porque ahora tenemos Una nueva habilidad Que nos gasta más energía Cuando Entonces tenemos que recargar energía Y claro Y claro Le tengo que bajar la vida Es normal Bien De momento vamos bien Vamos conservando Como tenemos más energía que él Vamos quitándole la energía Que eso es lo que busco Pero Es un tío duro Bien Ahí cayó Pum Pum Sí Vamos a continuar 119 Vamos Va a costar Marcar la diferencia Si me pega esos golpes Venga Me voy a arriesgar Pero no me quiero arriesgar demasiado Eso es lo que yo tenía miedo Va a estar muy duro este tío Muy duro este tío Bueno Venimos bien de energía Nos mete un golpe de 8 Y nos mata Ahí está Nos mató Pero bueno Nada En fin Seguimos ganando puntos Ay no puedo Vale Entrenamiento No puedo Me voy a apuntar Vamos aquí Aquí no hay nada Porque tengo una en casa Vale Venga Vale Vamos a ponernos a prueba Sí Vamos Tendría que haber ido Un poco más conservador Pero bueno Hay que darle la fuerza Ahora Sí Hay que ir un pelín más conservador Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es lo siguiente Ahora voy a hacer un cambio A ver como resulta Voy a sacar esto Y voy a poner esta Esta No Esta A ver A ver qué pasa Voy a cambiar la patada Simplemente cambio la patada A ver Creo que va a resultar mejor No sé Vamos a probarla Vamos a probarla Es interesante Es interesante Dio buen resultado La opción Dio re buen resultado Es difícil encontrar a más oponentes Ya eres el mejor de todos nosotros Ah Mira Por cierto Creo que eres un buen tío Gracias Tengo que pedirte un favor Sí Tengo un hermano gemelo Que vive en un camping de caravanas Por lo visto Tiene algún problemilla Con los vecinos Si puedes ir a echarle una mano Te gustaría Vale Muy bien Perfecto Vale Ah Muy bien Eh ¿Cuándo tenemos la pelea? En dos días ¿Cuánto me sale el bus aquí? Tres Cuatro Vamos a trabajar un Vamos a trabajar un pelín A comprar un poco de comida No me da para todo 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 La nevera llena Voy aquí Y entreno con manoplas Y ganamos dos puntos más Fundamental Qué buena patada Me gusta Me gusta Cómo está solucionando La patada Cómo está funcionando Esta patada Es mucho más productiva Que la otra Teléfono Atender Siga Vale Vale Sí, sí A veces es difícil Encontrar el equilibrio Obviamente Gracias Frank Eres un buen amigo Combate mañana No puedo comer en la hamburguesa Podría No puedo comer la hamburguesa Podría Porque claro Tengo que comerla Cuando salgo del combate Pasa que claro Si gano Vamos para acá Vamos a darle duro Vamos para acá Bien De momento vamos bien Vamos subiendo bien El combate es mañana Y nos centramos totalmente En el combate Nos centramos totalmente En el combate Bien Bien Estupendo Vamos Hasta que me digas Hasta que las bolitas Vale Perfecto Bien Justo ahora Justo Eso es Súper oportunista De verdad Chico De verdad Que eso es Súper oportunista Vamos Mejor Imposible Tenemos nueve Ni siquiera Podemos ir Vale Vale Sí, sí, sí No te pares No te pares Continúa Continúa Vale No me da tiempo Para trabajar Igual Sí Era eso Eran dos, tres golpes Porque el hambre Era más Era más fuerte Estamos séptimos ¿Con quién luchamos? Con este hombre Me gustó esta patada Vamos a ver cómo funciona De primeras De momento me da buen resultado No estamos recargando Nada de energía Nada Estamos gastando Es más Estamos gastando más De la que podemos regenerar Vamos a cambiar Un poquito aquí Con esta Con la patada baja Podemos recuperar Un poquito más Vamos a ver Esos combos Se me está mal El cuerpo Bien Estupendo 26 Genial Estupendo Cancelar Vamos a ver A ver Un momento Vamos a mirar Bien Necesitaría otro hueco Lo voy a comprar Y ya después Aquí Ya nos olvidamos Y ya directamente Nos vamos por aquí Déjame por favor Entrenar así Ah vale 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 Ahora podemos Cargargar energía Utilizar lado patada Esto es genial Ahora sí Y ahora Nos vamos a comer La hamburguesa podrida Nos apuntamos Nos apuntamos Nos vamos a casa Hacemos un poquito Hacemos un poquito De esto Ah vale No para 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 Vale Un poquito Más Vale Para Bien Venimos aquí Comemos Nos sacó Obviamente Eso Y Entrenamos Bien ¿Cuándo es? Combate en dos días Ah bueno Por lo menos Me dan un respiro Fabuloso Genial Me dan un respiro Porque si no Era un combate Y combate Y combate Y combate Y combate Y combate Y combate Aquí Ya estamos a punto De subir esto a cinco Es increíble La hamburguesa esa Miren la comida Que nos dio Pero claro La penalización En vida Basta Ahora si Vamos a descansar Todo lo que podemos Descansar Mientras que la comida Nos deje la comida Obviamente Que ahora bajará Enseguida Obviamente La pelea Creo que es mañana Correcto Seguimos descansando Un pelín más Y habré que ir a trabajar Bien Con eso Ya tenemos Bastante Comemos Una más Vale Y nos vamos A trabajar así Así no perdemos Demasiado tiempo Vale Ahora tengo que ir ahí Obviamente Vale Hoy es la pelea ¿No? Sí Vamos a trabajar Un pelín más Pero no mucho más Algo así Vamos a pasar Vamos a pasar Por aquí Compramos No mucho Pero Nos vamos A casa Descansamos Un pelín Bien Bien Venimos aquí Comemos Y entrenamos Un pelín ¿Qué haría yo? Bueno Yo haría un poco De todo En general Así sube Un poco De todo Basta Ahí está Y ahora A luchar Vale Vamos a ver En teoría No deberíamos perder Estamos muy bien Tanto en salud Como físicamente Estamos Entrenamos Muy bien Vale Acaba de subir Un poquito la energía Me gusta Y ya con esto Ya está La cosa está Ya está sentenciado Este tío Por eso tenemos Que subir la fuerza Porque la fuerza Nos da la vida Y fuera Golpe Fuminante Fue un golpe Fuminante Fue un golpe Fuminante Bien Ahora ¿Cuántos llevamos? Vale Vamos bien De tiempo Ahora Nos apuntamos Y nos venimos Aquí Vamos a hablar Con este Chico De la abuelita Hola Me han dicho Que organizas combates Tienen pinta Sí Claro Pues me apunto Muy bien Es genial Pero no hay Todos los días No pasa nada Nos organizamos Si es cuestión De organizarse A luchar Aquí Lo que vamos a ganar Son puntos Y dinero Clandestinamente Claro Este empezó Con todo Pero la energía Le bajó De una manera Impresionante Empezó a sacudir Pero Como yo Recargo energía Voy a continuar Necesito energía Para abatirlo Ya estamos A topo Otra vez Pum Pam Pum Él no tiene energía Entonces Si no tiene energía Saca muy poco Pum Pam Sentenciado Otro más Que me apunto Pum Pam Pam Otro más Que me apunto A la buchaca A la buchaca Adiós 40 de dinero Hombre Ah Que interesante Ese hombre ¿Quién es ese tipo Del ojo rojo? Ah Juré haberlo visto Antes Si tuve la misma Cese Cuando la vi Por primera vez Lo llaman El ojo rojo Organiza torneos En una isla Pero solo Para los mejores Vienen cuando Lo buscan Los mejores Pero tendré que llegar A ser campeón Obviamente Porque si no Bien Vale Ahora vamos a venir aquí Vamos aquí Agarramos Una de esta aquí Vaya Parece una hamburguesa Y aquí creo que ya no ¿No? Porque creo que ya no hay más Pum Ya no perderás más nada Vale Perfectamente Vamos a pasar por aquí Vamos a comprar Comedita Porque dinero No nos hace falta Y Vamos a ver A este hombre Que está aquí Aquí A Mickey ¡Hombre! Mira quién está aquí Buenas ¿Me ha visto Tu hermano? Sí Hola Me llamo Mike Vale Mike Hola Mike Bueno ¿Cuál es el auto Aparte de vivir en esta posilda El problema es que Mi vecino Bob Este vecino Bob Se pasa todo el día Con la música A todo volumen Lógicamente Vale Podrías hablar con él Parece que Vale Sí Hablo con él Vaya a hablar con Bob Vale Este es el hombre Que nos pegó la paliza Cuando empezamos en el primer En el primer nivel Que nos pegaba con el bate Hola ¿Eres Bob? ¿Bobo? ¿Bobo? Sería Bob Sí Bob Muy bien Mike dice Eh ¿Estaba mirando a mí? Vale Si le muestra una cosa mía Yo no te Tú también tendrás un problema Entiendo Eres otro estúpido Que viene a incordiar Ah bueno Vamos a la marcheta A ver qué pasa por aquí ¿Qué pasa por aquí? Ah y Bob Bobo Bobo Bob Oh una plantita Wow 46 me sacó ¿Sí? ¿De verdad? Oh Uh Palazo en toda la cara Que me llevé Sí 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 Sigo así Vamos Oh Uff Bueno Este Este Bobo Es Bobo Pero Uh Jaja Qué gracioso Debilucho que eres Me cobraré mi venganza Claro que sí Bueno Lo dicho No vamos a poder comer La comida podrida Pero sí Vamos a entrenar Vamos a hacer un poquito Todo Ah bueno Nos tenemos que despedir Por cierto Vamos Entrenamos un poquito aquí Vale Me voy por la remancha Con ese Bobo 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 No sé si es Bobo Bobo Uy Qué menuda paliza me lleve Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Vale Nos vemos en el capítulo siguiente Muchísimas gracias otra vez Por estar conmigo Por acompañarme un día más En este capítulo de Punch Club Y espero que el próximo capítulo Sea mucho mejor que este Les mando un saludo muy grande Gracias por estar conmigo Por acompañarme día a día Y aguantarme Que eso es muy 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 Importante para mí Que me aguanten Nos vemos Cuídense Chao Chao Adiós